Hola compañeros, ¿cómo estamos? Contadores, auditores, amantes de la contabilidad Bueno, vamos a empezar ahora ya con algunas clases ya más cortitas Corto y preciso, no voy a entrar a picar muy fuerte ¿Qué es lo que se está pidiendo en este momento? Ya salimos de la renta, estamos en un proceso de rectificatoria Ayudando a los contadores a que solucionen sus problemas Pero eso ya no es educación, sino que son consultorías Mini consultorías a un valor online Para eso solamente tienen que comunicarse mediante los teléfonos que están establecidos Vamos al grano, otra solicitud que se está haciendo mucho Son los balances tanto de empresas, para créditos, bancarios En donde le están pidiendo un balance general en base al formato IFRS Y información complementaria al balance Si es que hubiera estado de resultado y el famoso estado de flujo efectivo Yo me pasaron este trabajo el otro día Y traté de ayudar a la persona porque tenía el balance de estado de resultado Y no voy a hacer el... ¿Cierto? Vamos a dejar esto por mientras Y vamos a dejarlo un poquito Ahí en status call ¿Ya? Balance y estado de resultado, estaban cuadrados ¿Ya? Pero había que hacer el flujo efectivo ¿Cómo lo hice yo? Hice una fórmula Con códigos Que están enlazados... Estos códigos están relacionados con el flujo efectivo por cada uno de los conceptos Al colocar el código dentro de esta fórmula Está el flujo lee de esas variaciones Y hace automáticamente el flujo efectivo ¿Ya? Método indirecto ¿Ya? ¿Método directo? Método directo, sí Consiste básicamente en una hoja de trabajo Simple Fácil de hacer Donde yo... Vamos a ir al tiro arreglando algunos detallitos Ya, ahí Y... Se calculan primeramente las variaciones del efectivo Y las variaciones de cuentas de activo y pasivo Que constituyen automáticamente flujos de inversión, flujos de operación O flujos de financiamiento ¿Ya? Vamos a poner acá código ¿Está? Vamos a ahí Vamos a poner acá Vamos a tratar de darle su estilo ¿Cómo la se saca? Se saca en base a... Vamos a arreglar formatos Personalizar Vamos a ponerle un formato bonito ¿Cierto? Ahí sí Ya Un formato bonito Con decimales Archivo Formatos Personalizados ¿Cierto? Ahí está Cero decimales Primeramente Se saca la variación del flujo de efectivo ¿Cierto? Del flujo anterior Con relación al flujo de efectivo equivalente actual Y me da 32 millones de pesos 3.000 de pesos Y posteriormente Eso se comprueba con las variaciones de cuentas de activo Versus cuentas de variaciones de pasivo Las cuentas de variación de activo El flujo Si el activo aumenta El flujo disminuye Por lo tanto acá hay una fórmula simple Digo Menos El inicial Más No, perdón El final Menos el inicial Ahí sí Y ahí me va a dar la fórmula Y ustedes lo único que hacen es copiarla Hasta el total de los activos Ya Vamos a Tratar de Estos son variaciones Vamos a hacerlo como Ahí Ahí Y vamos a ir Ahí Color de la línea Archivo Ahora sí Ahí sí Ahí Voy a dejarlo rojito Porque es una hoja de trabajo ¿Cierto? Todo esto voy a dejarlo con rojo Y el la hoja de trabajo del flujo ¿Cierto? Entonces Ahí está Entonces Saca las variaciones de activo Sacan posteriormente los pasivos Si el flujo El pasivo aumenta El flujo aumenta Y si el pasivo disminuye En este caso disminuye Entonces hay una fórmula Que digo Es al revés Digo Digo Más el inicial Por si es menor Menos Perdón El final Menos el inicial Y de ahí Está aplicándome la fórmula Vamos a ver Ahí Ya estoy Y esto debe tener un curso de flujo Ahora El que quiera un curso de flujo Me lo tiene que decir Ya Y yo le puedo hacer Curso Pero No podemos sacar totales Un total Total En algún lado Saca un total Ahí Acá da un poco Ahí está Entonces Tengo otro susto total ¿No? Parece que sí ¿Qué es eso? ¿Por dónde viene eso? Ahí está Ahí me está dando Hay un número ahí Que está molestando Tiene que darme la variación de activo En este caso Que viene determinada por la Por este valor Pues la variación de pasivo Sumo la variación de activo y pasivo En este caso son menos 115 Perdón Más 115 Menos 82 Te da 32 956 Que es igual a la variación de caja Como la tengo lista Ya Yo coloco Hago la relación Flujo Primero También relaciono Acá Ahí Aquí está Ahí Estos resultados Ya Sumo dos cantidades Acá tengo otra cantidad más Que tú hay que ocultarlas Porque realmente No Ese derivado Ok Ahí está Yo aquí estoy sumando dos cantidades Los códigos que son tanto De las variaciones Más La unión con el estado de resultado ¿Cierto? Debido a que De algún lado Yo debo haber codificado Ese código Ahí está Entonces se esconden los montos Porque Ahí está Ahí está codificado Ahí está codificado Porque la única forma ¿Cierto? ¿Qué implica? Que yo estoy uniendo Estos resultados Más variaciones Es decir El 200 Se va a sumar En el código 200 Acá Entonces ya la fórmula Está en la primera parte De la fórmula Después Le suma Las variaciones Que yo le Accedí con el código 200 Acá Ahí hay una Por ejemplo Las cuentas corrientes Comerciales Y las cuentas por cobrar Entidades Entidades relacionadas No relacionadas Son cuentas por cobrar Ya Inventario Código 203 Lo va a sumar En el pago a probadores ¿Cierto? ¿Y por qué tengo estos valores? Porque estos valores Esa es la ventaneta Le debo sumar este valor Lo que es el concepto de derivada ¿Estamos? La estoy haciendo en proceso Está en proceso Porque la idea es que Ustedes llenen el balance Y como va a estar todo codificado De acuerdo a esta fórmula El sistema automáticamente En relación al estado de resultado Que IFRS Les va a generar automáticamente El flujo efectivo ¿Ya? No es una cosa de sumar y restar Tiene un proceso técnico Ya yo podría hacer una hoja de trabajo Muy amplia Como hacían las clases Pero la idea es que Este debe ser un video corto y preciso Para poder enseñarles Que este estado Que es el flujo efectivo Flujo efectivo Y equivalente Equivalente Es Estar relacionado directamente Con la confección del balance Estamos Este estado Ahí Estaba asustado Acá vamos a cambiar Tienen protegidas las celdas ¿Ya? No deben estar protegidas Porque quiero cambiarlos Cuanto Entonces ustedes Lo único que tendrían que hacer Después es acá Ahora yo esto Lo podría rescatar De un balance tributario ¿Cierto? Clasificar de acuerdo Al código de acá Este código ¿Cierto? Vamos a ponerle un código En base a este código Y ese código Me alimenta acá De acuerdo al balance tributario ¿Ya? Y de ahí se alimentando Los dos años También se alimenta esta base Me alimenta Automáticamente El estado de resultado Y me alimenta Lo que es el flujo efectivo Todo esto Son códigos 200 Entonces Para el balance Lo que vamos a hacer Vamos a poner Código 101 101 Vamos a ponerle códigos S más 1 102 De aquí salta el código Este código Más 1 Y después aumentamos El código 102 Al 150 Al 150 Ahí más 1 Vamos a hacer 121 120 El otro activo Entonces Más S Más 1 122 Como tengo ocupado El código El código 200 Tendremos que 140 ¿Cierto? Lo pondremos ahí Más 1 Porque esto yo puedo Clasificar el balance tributario Y que lea Del balance tributario Esta fórmula ¿Ya? Es una clase general ¿Ya? Esta clase Podríamos hacerla en fase Esto ya Para los contadores ¿Cierto? Ya que Que los molestan Los bancos Ahí está Patrimonio Vamos a saltar Código 160 Más S Más 1 Ahí estaría todo Eso Y está El interés minoritario Ahí tendríamos Tendríamos Clasificado todo El balance Estado de resultado Para ocupar Los códigos Del flujo Que son los 200 Vamos a partir Solamente Con los 190 Más S Más 1 Entonces 190 Ahí ¿Van a faltar código? No Tendría que ser 180 Que mueven con código 180 S Más 1 190 S Más 1 Más S Más 1 Más S Más 1 Más 1 Más 1 Más 1 Entonces quiero montar todo con código Cáncer justito S Más 1 S Más 1 No Cáncer 170 No tiene clasificación 170 Ahí estamos cuadrados Entonces cualquier código Que yo dame un balance tributario El año 2018 Y lo codifique por el código 101 Acá yo voy a hacer una fórmula Que vaya sumando Y Capiar el balance Y lo trae automáticamente por acá Y eso me genera la diferencia Cierto El estado de resultado También lo voy a leer del balance También me va a generar el estado de resultado Y este estado de resultado Este va a sumar Los códigos que clasifique yo acá En los códigos que están acá Las variaciones Estas Más Las Asumirle Ciertos valores Del estado de resultado A los códigos La suma de esos códigos Va a sumar acá Y el balance Y el flujo cuadra Si ustedes se fijan 32 Variación del exicio 32 Flujo inicial 50 Flujo final 83 798 ¿Cuánto dice el balance? 50 Y 83 798 Está cuadrado ¿Ven? Es una clase súper rápida ¿Ya? Esto yo lo hago Y lo hago en un tiempo Más o menos una hora En un balance normal ¿Estamos? Pero ya es la idea Así vamos Vamos a empezar de a poquito Vamos a empezar a hacer contabilidad Y vamos a atacar La urquera tributaria 14A, 14B, 14T Y reforma ¿Ya? Y seguir ayudando a los contadores Con su rectificador y todo Es una mini clase De flujo efectivo y equivalente Cuídense Chao Esta matriz va a estar a disposición ¿Vale? Chao Cuídense ¿Vale? Chao ¿Vale? Chao ¿Vale? Chao ¿Vale? Chao